Yo soy Oscar Cortés y este es el Detrás de Cámaras de Del Rojo. El Detrás de Cámaras de Del Rojo que hizo su rollo en las pandillas que le ha batallado, como todos los mexicanos. Viene basado en ese personaje y un poquito de la cultura que viene detrás de ser nacido y criado en ese ambiente. Se me hizo la invitación a colaborar en este correazo. Bien contento de poder colaborar por primera vez con este gran talento. Mi compa Oscar, José Larroyo, mi compa Lenin. Bien contento de poder estar en este corrido. Es un correazo que les va a gustar. Sigo siendo lo que soy. Saludos pa' mis homeboys. Me siento contento porque Oscar es un compañero que va entrando al ruedo con nosotros aquí en la misma compañía. Y tiene un talento inalcanzable. Con Planeta del Morro la trae, como dice mi compa Pepe Garza. Y pues nos invitaron a colaborar con él. De hace ya, yo pienso, ya hace como un año nos mostraron este corrido. De hecho, lo íbamos a grabar con otros compañeros del Records. Y yo le decía a mi compa Rojo, le dije, ¿sabes qué? De este, me gusta como la canta Oscar. Porque él era nada más el compositor en ese momento, ¿verdad? Y entra Oscar a la compañía. De este, se hace la fusión. De que da él como estelar de su canción. Que pues nos parece, bueno, a mí me parece de maravilla. De este, porque pues desde que la escuché a mí me gustó como la cantaba él. Le dije, tiene que ser dueto con él. Hola, yo soy Chelly Madrid y estamos en el set del video oficial Del Rojo. Camponeros en la pinta, un cigarro desestresa. Hola, ¿qué tal? Te saludo a tus amigos. Los del Arroyo. Y estás viendo el detrás de cámaras de Del Rojo. Aquí anduvimos con toda la plebada, con todo el elenco por ahí de la familia Del Records. Bien a gusto aquí conviviendo. Por ahí se vio una experiencia muy padre con los carros por ahí clásicos que se trajeron. Y la verdad muy contento de hacer esta colaboración con nuestro amigo Oscar Cortés. Esto es Del Rojo. Espérenlo muy pronto por el canal de YouTube de Del Records. Próximamente plebada. Saludos. Fabricando un éxito. Esperemos que sea de su agrado. Este video, esta canción, este corrido ha sido una pieza clave en mi carrera. Debutando grande con grandes artistas. Esperemos que sea de su agrado. Bendiciones hoy y siempre. Nos despedimos. Su servidor, Oscar Cortés. Detrás de cámaras, out. El Rojo es mi color.